En las actividades contra el narcotráfico, uno no solamente desarma las bandas, como en este caso, que acá funcionaba una banda de narcotraficantes, sino que además luego recupera la propiedad y la convierte en algo positivo para la sociedad. Es decir, en este caso, una casa recuperada y utilizada para el delito del crimen organizado, del narcotráfico, hoy es un centro de recuperación de adictos, de personas que han sufrido trata a trata, es decir, que se utiliza la negatividad, se convierte en positividad, se logra que los recursos que de alguna manera eran recursos del delito pasen a ser recursos del Estado o de ONGs que trabajan codo a codo junto a las personas que tienen problemas de adicciones. Así que es doblemente positivo.